Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no se lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tu eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tu llenas toda vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tu ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tu eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música 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 ¡Gracias!